Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de inglés y ¿qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver una prueba de gramática del examen de LAPTIS. Tengo una lista de reproducción donde estoy haciendo vídeos de este examen, creo que este es el tercero, así que ahí os podéis dirigir si queréis ver todo lo que tengo hecho. En la prueba de gramática hay 25 preguntas con 3 opciones, ABC, y bueno, en ocasiones puede pasar que una de las 3 opciones directamente no exista, como vamos a ver al comienzo, aunque normalmente suelen ser opciones reales, así que vamos allá. Bueno, la primera tenéis, there were 3 opciones, don't tell people at the party, es decir, había menos de 10 personas en la fiesta. Tenemos 3 opciones, less, fewer y lesser. Descartando esto, que no existe, less no tiene un comparativo, descartamos esa. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, el fallo típico que mucha gente comete es poner less para todos, porque significa menos, lo traduzco menos y lo uso, pero less solo se usa para cosas incontables. Y 10 people, 10 personas, es contable, porque contamos hasta 10. Por tanto, la solución es fewer. Tenemos un vídeo de estas dos palabras solo, a ver que me acuerdo. Bueno, vamos allá. I love chocolate. Dice, bueno, me encanta el chocolate. ¿Quién no? Y dice, so... Bueno, lo que dice aquí es, yo también. De todas estas cosas están saliendo, de so do I, tengo también un vídeo. No me voy a repetir, pero con 254 vídeos, cualquier cosa que busquéis la vais a encontrar, si no me lo preguntáis. Yo también, me encanta el chocolate, yo también. Bueno, ¿qué pongo aquí? Bueno, como este verbo está en presente, estas tres nociones están en presente, ¿pero cuál ponemos? Bueno, el verbo love es un verbo como la mayoría de los verbos funcionan con el auxiliar do, que sería la solución. Estas serían soluciones válidas si el verbo que estuviéramos usando ahí fuera el verbo to be. Pero cualquier verbo que no sea do be, el can, verbos modales, y que estén presentes, va a usar do. Otra cosa que quisiera, por ejemplo, she, y la solución sería das. O que esto fuera en pasado y la solución sería did. Ya os digo. I was wondering if you'd like to go tonight. Me estaba preguntando si a ti le va a gustar salir esta noche. Si te gustaría salir esta noche. Bueno, te gustaría. En el vídeo de would he explicado más de una vez que convierte a las palabras la terminación ia. Entonces, you would like, si te gustaría salir. Esta estaría mal y esta peor todavía. De hecho, del libro que he cogido yo, esta frase en concreto, que es un libro que tengo yo, aquí ponen un signo de interrogación al final. Mal. Porque no es would you, es you would. Esto es una pregunta indirecta. Vamos con la siguiente. Bueno, una condicional. Empieza la condicional, tenemos if y ahí tenemos un pasado. Entonces, bueno, condicional de segundo tipo. Es decir, que no tendría que leer esto. La solución directamente, las condicionales de segundo tipo tienen pasado en un lado y would más infinitivo en otro. La voy a leer de todas formas. Si fueras más agradable con él, él probablemente te ayudaría en el trabajo. Entonces, bueno, esa es la solución de la cuatro. En la cinco dice, I'm going to the cinema tonight with Peter. We are the part at 7.30. Bueno, voy al cine esta noche con Peter. Quedamos, vamos a quedar porque mid está, mid, mid, mid. Quedamos a las siete y media. Bueno, esto es una del futuro. Y en el futuro hay varias opciones, de vergo, pero esto es un plan. Esto es un plan. No es horario. No os dejéis guiar porque el presente se usa cuando usamos horarios. Pero esto no es un horario de empieza la peli a tal hora. No, esto es que hemos quedado. Luego es un plan que tenemos nosotros. Por tanto, la solución es our meeting presente contigo. En cuanto a la número seis, tenemos otra. La cuatro era una condicional del pasado y would, segunda. Esta es una condicional con algo y would. Luego también es una segunda condicional. Poco regalito que nos hacen en el examen. Esto está cogido de un examen. Bueno, se dice if I were you. Si yo fuera tú. If I were you, I would tell us how you feel. Si yo fuera tú, le contaría cómo te sientes. La característica ha sido un poco especial de esta frase. Es que usamos el pasado, pero si vosotros pensáis en el verbo tú bien pasado, es I was. Pero aquí ponemos, en la segunda condicional, de hecho se pone if I were. ¿Veis? Si sale if I was, puede estar bien, hace tabla así formal, pero se pone if I were, if he were, if she were, if it were. Así que estas son las seis. Las borro y seguimos, porque hay 25. En la número 7 tenemos, I down the street when I bump into Susan. Bueno, yo iba, verbo caminar, que es lo que hay que poner, ¿no? Por la calle, when I bump into Susan, que es todo de bump into. Entonces, fresa al ver cómo me encontré de repente, ¿no? De golpe, es un poco, es muy visual, porque por ejemplo, bumpers son los parachoques de los coches. O sea, como van dando, ay, Susan, ¿qué pasa? Was walking, walk and walking. Bueno, esto es la típica frase donde vamos a mezclar el pasado simple y el pasado continuo, que ya lo hemos explicado aquí. Entonces, estabas haciendo una cosa, que es caminar por la calle y hay otra, digamos que es una acción más corta que puede interrumpir y que sucede, es la segunda, el suceder. Pero la solución es esta. Yo iba caminando o caminaba. Was walking, pasado continuo. Bueno, esta no me vale, esta no me vale porque es una cosa que pasó en el pasado y esta no me vale porque es como caminé y luego me la encuentro. O sea, tienes que pararte antes, ¿no? No tiene sentido. Would you mind me with the handwork? Esto tiene que tener un signo de interrogación que yo no se lo he puesto. A ver, se lo pongo aquí mismo, Ana Sur. Ahí está. Bueno, esto importaría. ¿Y cuál es la clara que te importaría ayudarme con las, no handwork o deberes, sino housework? Por las tareas de casa. A ver, aquí lo importante es el verbo mine y esta pregunta va de gerundios o infinitivos. Entonces, bueno, tenemos gerundio, infinitivo con tú, infinitivos en tú. Esto es simplemente sabérselo que el verbo mine va seguido cuando viene otro verbo detrás. Por inge. Helping. Would you mind helping? Te importaría ayudarme. Número nueve. Una pregunta, ¿no? Visited the British Museum. De momento lo que tenemos es visitar el Museo Británico. Te recomiendo. Yes, it was really interesting. Sí, fue muy bien. Realmente interesante. Tenemos the you ever, have you ever y are you ever. Bueno, descartando esta, que esto no hay por dónde cogerlo, porque estamos hablando de una experiencia que ya ha pasado y ese ahora es presente. Tendríamos estas dos. Entonces, bueno, ¿por qué descarto esta que ya os digo que no es? Bueno, en pasado podría usarse, pero claro, tenemos aquí esto. Si yo tengo un date, el visit acabaría en la T. Luego la solución es have you ever, presente perfecto. ¿Alguna vez? ¿Ves has visitado el Museo Británico? Número diez. I can't work tomorrow. I an appointment. No puedo trabajar mañana, yo una cita. Una cita del médico y eso, ¿no? Una cita de voy a salir con alguien en plan amoroso. Eso es date. Entonces, tenemos we'll have and having a have. Aquí podéis pintar un poco, veis, tomorrow, futuro. Uh, el futuro lo voy a poner con we'll have. O sea, que son presente continuo porque es un plan ya decidido. Y no caemos en que la frase es más sencilla que eso. ¿Se tiene una cita o no se tiene una cita? O sea, es simplemente have an appointment. No hay que, no hay que, está la típica que se le da muchas vueltas y no tiene tantas vueltas. En la número once tenemos when I was a child, my mother, cuando yo era un niño, mi madre, viene el hueco y luego pone bake. El verbo bake es un, ahí viene bakery, panadería o baker, panadero. El verbo bake es hacer alba al horno, hornear, ¿no? A cake every Sunday. Aquí se traduce mi madre, así a un pastel, así a, o sea, en lo que va a salir y se acabó. Usaba un pastel o una tarta cada domingo. Tenemos use to, good y will. Descartando will porque will es futuro y esto no es futuro, es cuando yo era un niño. Aquí la gente se suele equivocar y plantar el use to, porque normalmente se usa con use to, ¿no? Es lo que habréis estudiado, ¿no? Pero claro, para que esto estuviera bien, el use tendría que ir con una D, tendría que ir en pasado, en afirmativo use to. ¿Y por qué es good? Porque good se puede hacer también igual que use to. Antes en otra pregunta hemos dicho que good convierte a las palabras un poco en la terminación y ya, pero este es otro uso distinto de good, que es el mismo uso que el use to. Good bake solía hacer un pastel cada domingo. Y en la número 12 tenemos Jamie is person I have ever met. Bueno, smartes, smarter, smartes, tal como sea la solución. Smartes no significado, puede ser inteligente, que es aquí el uso, o también elegante, ¿no? Bueno, que Jamie es la persona más inteligente que he conocido. ¿Y cuál ponemos? Es la más. O sea, esto es un superlativo, no la estoy comparando con otra, la estoy comparando con el resto de personas que he conocido. Es superlativo. Y esto es un superlativo, pero le falta una cosita delante. Esto, no hay por dónde dibujarlo, porque no lleva the most. O sea, the most es para los adjetivos largos. Smart tiene dos sílabas, un adjetivo corto. Y la solución es the smartest. Aquí aparte habían puesto esto en comparativo. Así que bueno, que rapidito se hace y que trabajo cuesta escribir esto. Que llevo aquí un buen rato, chao. Ahora nos vemos. Bueno, en la número 13 tenemos, he's a comedian, es un cómico. Tenemos luego, and, because, or but, y luego pone, he's quite serious when not performing. Él es serio cuando no está, bastante serio cuando no está actuando, ¿no? Simplemente traduciéndola, vemos que nos ponen, digamos, una cosa y la contraria, ¿no? O sea, es cómico, qué gracioso, pero cuando... Es que sale solo, pero. Es que es pero, ¿no? Pero nos pone... O sea, que para eso sirve el pero, para contrastar ideas. Si fueran, tendría que ser dos ideas que fueran en la misma dirección. Es cómico y es muy divertido cuando te lo encuentras por la calle, ¿no? Bueno, entonces, because es para causa y consecuencia y, bueno, simplemente pero. Es una de estas frases, como veremos aquí alguna más, donde se ve que, bueno, es un examen que ya he hablado de él. Nos sirve para obtener un título que nos pueda permitir acceder a un trabajo, pero como examen es examen, a mí me parece re-win. Ve recto y gira la estación. Pues la he dicho ya, turn at the station, porque la solución es esta, no hay que poner nada, no es on the station, into the station. Simplemente no ponemos nada. The meeting finished when we arrive at the office. La reunión. La idea que quiere decir es que la reunión había terminado cuando nosotros llegamos. Pasado. Es que pasado perfecto, pasado simple. Dos cosas que ya han ocurrido, pero la más antigua es el pasado perfecto. Cuando llegamos al cine habían vendido las entradas. ¿Qué pasó primero? Que habían vendido las entradas. Entonces descartamos esta que es presente perfecto. Y aquí podríais verlas dos y decir, bueno, la reunión había acabado cuando llegamos, la reunión no había acabado cuando llegamos. Y decir, las dos tienen sentido, sí, pero es que already no se usa con negativo. Para eso tenemos yet. Entonces ahí está el truco. Had already finished. Ya había terminado when you arrive at the office. Al office, lo diría. Por cierto, el verbo arrive, llegar a cualquier sitio, at. Llegar a una ciudad o llegar a un país, in. We arrive in England. ¿Qué da con eso? A wolf, un lobo, is an animal, walks on four legs. Camina cuatro patas. Bueno, estos son los pronombres relativos. Y hay uno que es la solución. La solución podría ser which también, pero como which no está ahí, pues lo descartamos. Esto lo descartamos porque aunque significa que en español no es lo que se usa. Who, no, porque es un animal, no es una persona. Y ponemos that directamente. Por eso digo que la solución podría ser which, ¿no? Pero no ponemos who porque who es para personas. Esta que viene, yo creo que es bien sencilla. The show starts at seven o'clock. Para las horas, at. Y se suele decir, tenemos vídeos de estos, ya lo he dicho. En meses, en winter, para los años, en 2000. O para los días. A partir de la 18, más o menos, de la 18 a la 25, es verdad que en este examen se dejan para el final las más complicadillas. I don't think it's right parents to give a healthy food to kids. O sea, no creo que esté bien que los padres den comida no sana, comida basurada, a los niños. Y la solución es, esto es una estructura. Yo suelo decir que apuntéis las estructuras que vayáis aprendiendo y las repaséis. Ya que hay dos o tres frases con esta estructura. Porque no tiene otra cosa. Esto es for y ya está. En español podríamos decir that. No creo que esté bien que los padres... Porque no diríamos... No creo que esté bien para los padres, pero es que en inglés aquí se pone así. Y hay que pensar en inglés, si no estamos perdidos. Bueno, ahora seguimos. Bueno, entramos ya en la parte final. Hasta la pregunta 25. Han entrado hasta la 24. Ahora luego la borré en un momento y la escribo, ¿no? Que si no es un rollo. Excuse me. Could you help me? Could you help me? Child, you help me? Yo creo que si estás acostumbrado al oído suena bastante obvio. Cuando pedimos una ayuda y no conocemos a la persona. Y teniendo en cuenta que en inglés no existe el usted. En lugar de can, lo que decimos es... Could you help me? I run very often, but now I go every morning. Bueno, yo a correr muy a menudo, pero no voy cada mañana. Es decir, no solía ir, pero ahora suelo. O sea, el famoso used to. La primera no es correcta. Tenemos ahí un D con un used, ¿no? Además le falta el tú. Esta está mal porque tiene D y no la debería llevar la D. Porque para eso tenemos didn't. Luego la solución es didn't used to. No solía correr muy a menudo, pero ahora voy cada mañana. En la siguiente dice, verbo modal perfecto. De esto va. You have worn a suit. Bueno, es haberte puesto, más o menos. Un suit, no suit, un traje. As we have no dress code here. Porque aquí no tenemos un código de vestimenta. Es decir, no había necesidad de ponerte un traje. Pero si hubieras caído, te lo puedes haber puesto. Entonces, está mal, no habrías llevado un traje. O tú, you have worn. Deberías haber llevado. Pero eso no deberías haber llevado, lo que tiene sentido. Entonces, needn't. No necesitabas haberte puesto un vestido porque no tenemos código de vestimenta aquí. En la siguiente está la típica de cuánto cuesta algo, ¿no? How much. Es verdad que decimos how much is it. Is, la A. How much is it. Pero en el momento que aparece aquí este verbo coast, ya tenemos que ponerle un... Es un vuelo. Das. Tenemos que ponerle el verbo auxiliar. Podemos decir how much is it o how much does it coast. La que os guste más. La primera a mí me parece más rápida. Entonces, el coast es lo que nos hace falta. Tenemos que poner das. Si aquí no estuviera esto, pues diríamos how much is a flight to New York. En la número 23 dice, that man acts very suspiciously. Ese hombre actúa de manera sospechosa. Y ahora esto es construcción de cómo ponemos, cómo los ponemos, ¿no? Honestly, I wouldn't trust him. Trust es confiar. En esta mente no me fiaría de él. I wouldn't honestly trust him. Me aparto. I wouldn't trust honestly. Entonces, bueno, esto es más que... Bueno, es de gramática también, pero es un poco más de estilo. El orden en el que debe venir es esta. Honestly, su coma, I wouldn't trust him. I have a bath. Me bañé, tomé un baño. A la cama. A continuación, ¿no? Why no? Porque es mientras. No, a la vez que te bañas no te vas a la cama, ¿no? Va, va, va. Entonces está la cosa entre after y then. After estaría bien. Bueno, si pusiera after that, later estaría mejor. Aquí hay una de estas que dice, ¿cuál pongo, no? Pero la que es más clara, sin lugar a dudas, es then. Que es luego o entonces. Y ahora en un momentito os pongo ahí arriba la 25, ¿vale? Me vais a perdonar que no edite esta parte porque la verdad es que es... Es un rollo como una pregunta. Bueno, la pregunta la voy diciendo. Ahora me queda escribo. La 25 es esta. If I, y luego, and to London. Es un acondicional, como podéis ver. I wouldn't have met my boyfriend. Bueno, esto es una condicional y ya canta que va a ser de, del tercer tipo, de las imposibles. Porque estamos hablando del pasado, es decir, si no me hubiera mudado a Londres no hubiera conocido a mi novio. Entonces, aquí tenéis el good, el have y el participio. Luego ahí nos va a hacer falta un pasado perfecto. Ya sin escribir las soluciones. ¿Cuáles son las... Eh, bueno, es mudarse. En la A nos dice, did the move, que es un pasado simple. Por lo tanto, está afuera. Eh, bueno, aquí nos pone esto. Si no me he mudado, tampoco tiene mucho sentido. Y en la A nos pone la solución. Además, la solución es la senos, que no lo había dejado yo por el final. Ah, eh, hoy aquí hay una de... How the move. Si no me hubiera mudado a Londres. Tenemos aquí el pasado perfecto y aquí would have más participio. Bueno, esto es todo. Ya sabéis, como siempre digo, cualquier duda que tengáis, pues me podéis escribir o pedir vídeos y así poder ayudaros mejor con esto del inglés. Como siempre, ya sabéis, hablad del canal, dadle a la campanita, suscribíos. Estamos en Twitter, en Inglés Marcos 7.3. Estamos en Facebook, en Instagram. Y se llama igual que esto, Aprende Inglés con Marcos. Hasta luego.